¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Odyssey. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Y perdón si me he tardado un poco en subir este nuevo capítulo, pero bueno, como ya sabrán, la mayoría de ustedes he estado enfermo estos días y apenas me he recuperado. Apenas estoy saliendo de la enfermedad, entonces estamos como que recuperando el ritmo, ¿no? Recuperando el ritmo de subir los episodios, ya me siento mucho mejor. De hecho, creo que ya ahora sí estoy al 100, ahora sí les puedo decir, estoy al 100. Así que estén al pendiente porque ya retomamos como debe ser todas y cada una de las series. Como siempre les digo, cuando este capítulo de Super Mario Odyssey llegue a 2000 likes, tendrán la seguridad de que va a salir un nuevo episodio de Super Mario Odyssey. Para que no dudes en dejar tu like y tu comentario en la parte de abajo y seguir apoyando la serie para que la subamos de principio a fin. Dice, oh no, con el fuego tan fuerte el guisado exquisito se va a quedar sin caldo. Me lleva. Ah, no, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Me acabo de... Uy, 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 uy. Me acabo de acordar que esto lo leímos en el capítulo pasado. Entonces lo único que me queda por hacer es irme para allá, ¿sí? Sí, tal cual, cuando salte este, vea. Voy a poseer el cuerpo de esta flamita. Y lo voy a utilizar como medio de transporte para ir para acá Y luego para acá Y este me va a llevar a donde está mi misión que es justo ¡Flaza! No, 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 bárbaro el Mario Bárbaro el Mario, por eso tiene su propio juego de olimpiadas Porque no hay quien lo venza El único camino hasta la cima es a través de esa cueva, me lleva Yo no quepo, yo sí señor, no se preocupe Porque me hago de 8 bits, ve nada más Mario Paradero de 8 bits Foto, foto, de hecho creo que si me quedo arriba del tubo Si queda perfecta la foto así, eh Si me quedo arriba del tubo ¡Ah, carajo! Si me quedo arriba del tubo queda perfecta la fotografía ¿Foto? La foto es con este Si le ponemos, este es de Super Nintendo Este es de Game Boy Y este es de Nintendo Aunque no lo parece del todo, pero ¡Eh! Grabando, ok Estoy tomando un video, no sé por... ¡Ah, caramas! ¡Muere! Bien Por lo menos me deshice Acabo de grabar un clip de video Acabo de grabar un clip de video y no sé ni por qué ni cómo Pero lo grabé ¡Vámonos! Pequeño Mario panadero ¿Saben? Les voy a contar algo chistoso Y es que cuando yo era niño Yo y mis hermanos pensábamos que Bueno, mis hermanos y yo mejor dicho Pensábamos que ¡Ay! El Mario que lanzaba balitas El Mario que lanzaba balitas Pues en aquel entonces, imagínate En 8 bits Pues no tenías la certeza de qué era lo que Lo que traía puesto Entonces nosotros le veíamos como que Traía ropa algo así como de panadero Como de chef Y nosotros le decíamos Mario panadero Al Mario que lanzaba balitas Nosotros le decíamos Mario panadero Igual que al gatito le decíamos gatito Aunque no es un gatito Creo que es un Mapache Creo que es un mapache No estoy seguro de qué sea Pero bueno, la cosa es que Nosotros le decíamos Como lo veíamos, ¿no? Nombrabas las cosas según De lo que le hallabas forma No había otra No había otra ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! Bueno, nada, nada, nada Nada, nada, pequeño Mario Nada, nada, pequeño Mario Aquí me tengo que aventar al vacío Creo que sí, ¿eh? Aquí se trata de aventarme al vacío Aunque sospecho que podría haber algo ¡Oh, yeah! Eso nunca, nunca había visto Eso, ¿eh? Nunca había visto Me querían trolear Querían que yo me fuera derecho Pensaron que yo nunca iba a voltear hacia atrás ¡No, no, no! Hay que voltear hacia atrás siempre Seguramente escucharán gente que les diga ¡Jamás mires hacia atrás! Yo les digo ¡Miren hacia atrás! Porque si no Una energiluna se les va a pasar Miren siempre hacia atrás ¿Listo? Conseguida la otra energiluna ¿Vieron lo que hice, no? Prendí la cuarta antorcha Utilizando Al señor Flamita ¡Yeah! ¿Cuántas energilunas me faltan? Acabamos de conseguir dos aquí Me faltan cinco más Cinco energilunas más Y ya nos podemos largar del reino De los cocineros Que no es que yo me queje La verdad se ve muy sabroso Todo este lugar Se ve muy sabroso Me recuerda Su lava Lo que ellos le llaman lava Me recuerda Al licuado de Nesquik de fresa Me recuerda a un licuado de Nesquik de fresa Que ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Sabe? ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Sabe? Piedra, piedra... Adiós Bien, perfecto Aquí estas antorchas Tengo la ligera sospecha De que las tengo que encender Y para encenderlas Voy a tener que poseer el cuerpo De esta cosa Así perfectamente Así perfectamente poseído Ahora lanzo ¡Bala, bala, 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 bala! Ya, una de esas le tiene que dar Ahí va la una Ahí va la dos ¡Listo! ¿Energiluna? ¡Sí, claro! ¡Una energiluna más! ¡Cómo! ¿Qué más podría desear, eh? Tres energilunas En menos de... ¿Qué te gusta? ¿30 segundos? Bueno, en menos de un minuto, ¿no? Tres energilunas en menos de un minuto Creo que no hay nada que pueda desear Ya te perdoné, sombrerito ¿Sabes qué? Me siento tan feliz el día de hoy Que te perdono ¿De qué me perdonas, Mario? Te perdono por ser tú Ah, ok Gracias, Mario Eres una buena persona Lo sé, sombrerito Yo lo sé No te preocupes Sé que soy tan buena persona Tan, pero tan buena De hecho, no sé cómo Peach no me puede tomar en cuenta Si soy tan buena persona Soy el sueño de cualquier dama Sé cocinar Soy atlético Soy fuerte ¿Qué más? Sé jugar fútbol Basketball Volleyball Un montón de deportes raros ¿Qué más? No, no, no Tantas cosas que podría describir Mario Tiene un currículum Tiene un currículum Y no, no estoy hablando De lo que ustedes están imaginando Cochinos No, 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 no Siguen saliendo monedas Como si nada Qué loco A ver si me sale la jugada Chequen, eh No, esperen No, esperen No es así Esto sería así Buenísimo salto, eh No, no, no Ya no me la cuentan Tengo bastante práctica En Super Mario Odyssey Y creo que es Vean, ese que está allá Es el Capitan Toad Si tuviera a un monito de lava Podría llegar hasta allá Pero por ahora Creo que no se puede Cuidado con las plataformas Que giran Sin previo aviso Mario Mario Cuídate mucho Cuídate mucho No se preocupe Señor tenedor Yo siempre tengo cuidado A ver Esto me va a llevar Para acá Aunque en realidad Creo que tenía que ir Para el otro lado O sea Para acá Eh Monedas ocultas Monedas ocultas Y hay una sombra Arriba de mí Hay como una especie De sombra arriba Eso se ve raro No sé Ah, es la sombra ¿Qué onda con esa sombra? Esa sombra Toda mal hecha A ver Si será para acá Ya no estoy seguro De para dónde es Pero más bien es por aquí Porque veo unas Unos jitomatitos morados ¿Verdad que sí sombrerito? ¡Claro que sí Mario! Tú tienes toda la razón Gracias sombrerito Somos nuevos Somos buenos amigos Ahora somos buenos amigos El sombrerito y yo Las épocas En las que peleaban ¡Híjole! ¡No! 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 ¡Ah! Méndigo sombrero Todo es tu culpa No es cierto Mario Es tu culpa Méndigo sombrero Todo fue tu culpa ¿Pero por qué mi culpa Mario? Porque sí sombrero Cállate Todo fue tu culpa Pero Mario Fuiste tú el que te aventaste Cállate sombrero Te aviento a la lava Y ahí te dejo tirado Ok Mario Ya me callo Está bien Mario Ya me voy a callar No me quiero quedar rostizado ¿Ven? Y así es como termina La paz entre Mario Y su pequeño amigo Las cosas no son para siempre amigos No, no, no No lo son No son para siempre ¿Ven? Hasta le da de trancasos en el cuadro Así de puro coraje Mario Ustedes piensan que está agarrando moneditas ¡No! Está agarrando moneditas Está golpeando a sombrerito Que es diferente ¡Waja! A ver ¿Para dónde tengo que ir? Creo que es buena idea subir por acá Sí, cuando la otra cosa se voltee Miren Voy para acá Voy para acá Híjole Por acá ¡Bien! 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 ¡Ójole! ¡Me alcancé a quemar una racha! ¡Me alcancé a quemar una racha! ¿Qué pasa si voy allá arriba? Tengo que ir Mi curiosidad no me permite quedarme aquí ¡Oh! ¿Así? ¿No? A ver Otra vez Otra vez Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Así? ¡Oh! ¡Qué la mendigo sombrero! Te digo que nada más la estás regando Perdóname Mario Es que soy medio inútil Ya lo sé sombrero Ya lo sé ¡Qué salto tan impresionante Mario! ¡Cállate! No estés de barbero Ok Mario No estés de barbero sombrero ¡Oh! Se me quedaron unas cuantos jitomates allá abajo Mmm Volver o no volver por los jitomates Diego Los jitomates son parte importante de De un desayuno nutritivo ¿No? Son parte importante ¡Uy! ¡Uy! Ya me quemé una nacha otra vez Otra nacha otra vez Dos nachas seguidas Ya me quemé las dos nachas Una detrás de la otra Esto es inconcebible Aquí me quedo Aquí le hago así Y luego esto sería algo así ¡No! ¡Uy! Casi me caí Por poco No, no, no La contamos La contamos Casi me mata sombrero Otra vez Casi me matas ¡Perdóname Mario! ¡Que no! Por lo menos no en este capítulo Tienes que hacer una proeza Para que yo te pueda perdonar Pero uno Una proeza De lo que se... ¡Ya! Ya llegamos Ya llegamos Hombrerito Bueno, te perdono Nada más porque ya llegamos Nada más porque ya llegamos Te perdono Directo al caldo Directo al caldo Y ahora el mendigo pajarraco Este me va a querer hacer La vida de cuadritos Pégale, pégale Pégale, pégale Que este mérito Fue Pégale Tengo que deshacerme De estos obstáculos ¿Para qué? Para agarrar corazones Sobre todo O sea, no es tanto Por deshacerme De los obstáculos Sino que quiero Que me disparen ¡Oh! ¡El Peptobismol! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahí voy ¡Tómela! ¡No es la pura cabeza! ¡Genial, Mario! Eres el mejor Cállate No estés de barbero, sombrero No estés de barberito ¿Qué vas a lanzar? ¿Qué vas a lanzar? Ya tengo mis tres corazones Así que Creo que ya no hay necesidad De violencia ¡Nádale! ¡Nádale cual delfín! ¡Nádale cual delfín! ¡Bien! ¡Bien! Me siento como todo un delfín Ahí va otra vez El Peptobismol Ahora entiendo De dónde salió el Peptobismol Es el vómito De esta fregadera ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Así se hace, Mario! Gracias, sombrerito Muchas gracias, sombrerito Sé que siempre cuento Con tu apoyo ¡Claro que sí, Mario! ¡Cállate! No te doy permiso de hablar No que ya lo habías perdonado Pues sí, pero ¿Que no hable? Una cosa es que lo hable Y otra cosa es que lo vaya a aguantar ¡Híjole! Me está encerrando Tengo que saltar Y saltar Y saltar ¡Lánzale! ¡Lánzale tu guacaleada! ¡Ándale! Tiene que vomitar En tres En dos ¡Qué feo! No se está vomitando En el En el Se dan cuenta Que realmente Lo que está pasando aquí Es que la cosa esa Se está vomitando En el guisado En el guisado Que ellos dicen Que es el más rico De todos Se está vomitando La cosa esta Así que No sabía No sabría Que decir al respecto ¡Lo alcancé! ¡Perfecto! Tres guamazos Continuos Adiós pollo ¿Adivinen qué? Ahora el guisado Tiene pollo ¿Adivinen qué amigos? Ahora el guisado Tiene pollo Mmm Yomi Qué rico Yomi Qué rico No era parte De la receta Pero ya quedó Le va a dar Un toque muy fresco Y muy chavocho Un toque fresco Y chavocho ¡Sí! Gira Mario Gira feliz y contento Gira feliz y contento Pero Tú puedes girar Y feliz y contento Todo lo que quieras Pero todavía nos falta Una luna Aún nos falta Una energiluna Más para podernos Largar De hecho Faltan muchas energilunas En este reino Hay Un montón Y de hecho Hay un truco Bueno No es como que un truco Sino que es un lugar Que está medio escondido Que ahorita Les voy a mostrar Porque es muy bueno ¡Sigamos adelante! Hay que encontrar a Bowser Cállate Que todavía no tenemos Las energilunas Suficientes Hombre Todavía no Sombrerito Perdóname Pero así las cosas Me pregunto Si alcanzaré ese de allá No Creo que necesito A fuerzas un ¿Un cómo se llama? Bueno Un cómo se llame ¿No? Vamos para acá Me voy a aventar Un viaje rápido Justo De aquel lado Que aquí es donde Estaba la carne Si se acuerdan Aquí es donde Agarramos la carne En primer lugar Ya no hay nada Creo Aunque creo que aquí vibra Sí, aquí hay unas vibraciones Medias raras ¡Monedas! Ok, no es nada Del otro mundo También tengo que averiguar Cómo llegar con ese Honguito que está Allí en esa isla Cómo llegó ahí Quién sabe Pero está atrapado Y mi responsabilidad Como Mario Es salvarlo Esa es otra de las cosas Que tengo que hacer Vamos por acá Vamos a deshacernos de esto ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Ya choqué Me lleva Me lleva Me lleva Y me quedé sin sombrero Para terminarla de fregar Sombrero Sombrero Regresa Eso Regresa Con el martillo De Thor Mi sombrero Vuelve Con el martillo De Thor Aquí hay otros Quitomates No ¡Uy! Sí llegué Híjole Pero choqué Con esta cosa Así que da lo mismo Híjole Me van a matar 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 No me van a matar Me van a matar No me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Sigue avanzando Sigue avanzando Pequeño Mario Aquí hay una puerta Que creo que no habíamos visto antes No No recuerdo este lugar No recuerdo este lugar Aquí tengo que encontrar La energía luna Faltante Lo malo Es que también Al mismo tiempo Solo me queda un corazón Solo me queda un corazón Así que hay que tener Muchísimo cuidado Con esto Muchísimo cuidado A ver Vamos por acá Allá arriba debe haber algo Algo importante Me siento como Pac-Man Creo que sí Ya habíamos venido aquí No, no es cierto Porque hay jitomates Me siento como Pac-Man Mira nada más Agarra eso Esto de verdad Me siento como Pac-Man aquí Bien Buena puntería Buena puntería Pequeño Mario Buena puntería Pequeño Mario Móvete Eso en línea recta Línea recta Línea recta Es como Pac-Man De hecho creo que sí Siento que este circuito Es como una alusión A Pac-Man Creo que esa era Su intención Hacer que se pareciera Algo así A ver Vamos a agarrar esto De este lado Hay una energía luna Pero lo malo Es lo siguiente Si yo agarro Esa energía luna Ya no voy a poder Regresar Hacia El otro Lado Ya valió Chito Bueno De todos modos Me quería regresar Así que no pasa nada Es que creo que ahí Donde estaban Los jitomates Donde estaban Los jitomates De lava Me parece Que de ese lado Hay una luna Tengo esa sospecha Esa ligerísima sospecha De que allí Hay una Energiluna Chequen 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 Salto Hacia este jitomate Salto Hacia Este jitomate Y luego Voy para acá Energiluna Chequen ¡Ea! ¿Ven? Si los dije Aquí hay una O sea que hay dos En este lugar Tenemos la primera Que ya con esto Completamos las energilunas Necesarias Para irnos De viaje Chin Bueno Ni modo Aquí hay otro Así que no importa Aquí hay otra cosa De estas flamitas Nadadoras Vamos rápido 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 Ya no hay necesidad De entretenernos Aunque me gustaría Recuperar las ¡Uy! Me gustaría recuperar Las monedas Que perdí ¿Por qué no? Recuperar las monedas Que perdí Cuando me caí La recuperamos Saltamos hacia acá Y agarramos Esta energiluna Y tenemos dos O sea nos vamos Con una extra Pero también Hay otras cosas Que tenemos que hacer Importantes Ahorita les voy a enseñar El lugar secreto El lugar secreto Y escondido Del que yo les he estado Hablando Es muy bonito Es muy bonito Ya tenemos Las energilunas Necesarias Mario Si pero todavía No nos vamos Listo Para ir al siguiente reino No Oh carajo Este de donde salió Este Este de donde carambas Apareció Bueno vamos para acá Vamos para acá Eso lo utilizo Como a una herramienta Cual Yoshi Me recuerda a Yoshi Eso me recuerda A los viejos tiempos Cuando dejabas caer a Yoshi Para salvar tu propia vida Es importante Eso es la ley De la supervivencia ¿No? Sacrificabas Al pobre Yoshi Para salvarte Tu propio pellejo Nos llevamos a este Hacia Este lado Bien Este me va a llevar Al lugar secreto Y aparte aquí En este lago Hay un montón De cosas secretas También Como por ejemplo Están estos Jitomatitos Morados Que no habíamos Agarrado Esta también De hecho creo que Ya habíamos venido Aquí No estoy seguro Creo que si Creo que no No estoy seguro Del todo No estoy seguro Ah miren esto Caminito musical Este me va a llevar Al lugar secreto Caminito musical Caminito musical Caminito musical Vamos 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 Si llego Si llego Si llego No falles ni uno No fallé ni uno Y tenemos otra Energiluna Aparte de todo Por si esto fuera poco Sacamos una energiluna más Ya tenemos 20 Sacamos un checkpoint Sacamos de aquí Corazón No monedas Monedas Eh rompo Rompo Este que dice Estoy aquí Ah para arreglar Las grietas Que se Que se Abran Pero tengo pésima suerte Porque No puedo pasar Sin pegarme En el coco Ojalá hubiera Alguna manera De hacer mi trabajo Sin lastimarme O sea que tengo que Apretar estas grietas Ahí va Una Grieta número uno Ok la pregada Bueno bueno Pues es que cayó En la pura grieta Que hago Bien Tres Cuatro Ya son todas No aquí queda otra Cinco Que hay más Hay más grietas En donde Yo ya no veo Aquí hay otra Miren Seis Eso Y ya con eso Liberamos una Energiluna Una más Bien Les dije que había Muchas más Energilunas De las que ustedes Uy Por poco y me caigo Por poco y me caigo Me alcancé a salvar Por nada Veintiún energilunas Conseguidas Y creo que aquí Voy a conseguir Una más Otra energiluna extra Si me bajo aquí Vean Este todavía no es El lugar secreto Este todavía no es El lugar secreto Ahorita se los enseño Tranquilo Tranquilo Aquí lo importante Es no dejarse llevar Por las Cosas esas Las frutas Locas Híjole Quédate ahí Híjole no Ya aplástalo Si ya te pegó Pues aplástalo Esa es la ley De Mario Bros Cuando querías matar A uno de esos Si no lograbas pegarle Y él te pegó a ti Aprovecha para matarlo Ya de una vez por todas A ver Aquí ya no hay nada Voy para acá Me agacho Oh Aquí hay lava Aquí hay lava Pero esta si es lava De la de adeveras Esta si es lava De la de adeveras Ay no alcancé Que mala onda No alcancé A darle el último Trancaso Vamos Así No No Casi me muero Bien Energiluna Bajo las verduras Rodantes Bajo las verduras Que bueno Que bueno Los felicito Y este es el lugar Este es el sitio Ven ese cuadro Que está ahí Saben de que tiene forma No Saben que De quien es ese castillo Que está ahí Pues vamos a ir justo ahora Me voy a brincar La cinemática Porque la cinemática Pues ya la hemos visto antes Vamos a brincarnos esto Y vean nada más El lugar En el que Vamos a aparecer ¿Eh? Que lugar más hermoso Mario Si 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 Es aquí donde vive mi novia Este lugar Sombrerito Por si no lo sabes Es en donde vive Mi novia Ese es el castillo De Peach Para quienes no lo sepan Yo les informo Es el castillo De mi novia Peach Si llegaste a jugar Super Mario 64 Sabes exactamente De lo que estamos hablando Porque este es el mundo En el que apareces Cuando juegas Super Mario 64 4 Híjole no subí Debe haber algo escondido Por aquí en este árbol Lo veo medio sospechoso Este árbol Tal vez si le doy No 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 A cabezazos no va a salir Eh Ah por cierto Se preguntarán Y este lugar en el que estoy ¿Qué es? Pues Esta chimenea Y ese árbol Solamente significan una cosa Que este lugar es Hola Siento no estar en casa He ido al castillo de Peach Espero No fuera nada urgente Yoshi Esta amigos míos Es la casa de Yoshi Se preguntarán ustedes ¿A poco Yoshi sabe escribir? Pues no sé la verdad La verdad No tengo ni la menor idea Vean le escribió eso Se supone Pero vean Aquí está todo Ese es el castillo En algún momento Podremos llegar allá Pero tenemos que seguir avanzando Más Y más Y más Por lo pronto Me tengo que quedar aquí Apagar la chimenea de Yoshi Al cabo hace calor Y luego subir 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 Y tenemos una estrella ¿Vieron? ¿Vieron que eso ya no es una luna? Eso ya no es una luna Eso es una estrella Como las del Super Mario Oh que la fregada Ya ves Ya te subes Mario Como las del Super Mario 64 Vamos ¿Le podré tomar una miniatura? Tengo ganas de tomarle una miniatura Vean Nada más Una miniatura A la estrella Estrella Bien Aquí Eso Estrella Bien Y la agarramos Y escuchen la música Es la musiquita del Mario 64 O sea Este juego es nostálgico Nostálgico A más No poder No hay nada más nostálgico Que este triste juego En serio ¿Eh? Así que hay Energilunas Con forma de Este No luna ¿Hay Energilunas Con forma de 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 no lunas? Así es Hombrerito Yo sé que tú no las conoces Pero se llaman estrellas Y en su tiempo Fueron lo mejor De lo mejor Después hubo soles Primero hubo estrellas Después hubo soles Y después hubo estrellas Otra vez Y después hubo lunas Las cosas cambian ¿No? Las cosas van cambiando Poco a poco Van cambiando Las cosas en Mario Bros En la vida real Bonito Es bonito Que le hayan metido Cosas nostálgicas A este juego Eso siempre se va a agradecer Que traten de llegarte Al Kokoro De la manera Más tenebrosa posible ¿Por qué tenebrosa? No más Nada más ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Creen que esto me pueda llevar A donde estaba el honguito? ¿Esto me llevará A donde estaba el honguito? Creo que si me meto aquí Sí puedo ir Si me meto aquí Y me disparo Creo que puedo llegar Honguito Miren Aquí hay unos Unos de estos Unos jitomates más Y el Capitán Toad ¿Dónde estaba el Capitán Toad? Es que en serio No me acuerdo Yo estoy aquí Y creo que el Capitán Toad Estaba en esta isla En esta de acá O estaba en esta de acá Más bien creo que era En la de acá Y voy en sentido contrario Sí, creo que ya me equivoqué Ah, pues ni Pepe Si no hay Capitán Toad De este lado Creo que no hay nada Que podamos hacer Al respecto Más que Seguir avanzando Y a ver Si encontramos Algún camino secreto Que lo dudo mucho Bueno Aquí hay una puerta Ah no Sí mira Aquí hay unos jitomatitos más Aquí hay unos jitomatitos extras Y luego De aquí tenemos No Creo que sí me puedo ir Creo que sí podemos llegar Hacia el otro lado Nada más que tengo que llegar Por acá O sea darle toda la vuelta Es que me faltó un jitomate De aquel lado No sé si se acuerdan Que me quemé las nachas Tratando de agarrarlo Pero al final No pudimos Y gracias a esto Voy a dar la vuelta Por acá Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Y lo agarramos Bien perfecto Ese jitomate Asesino Y esto también ¿A dónde me lleva esto? ¿Esto a dónde me llevará? ¡No! Ya había ido para allá De aquel lado ya había ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Esa energía Esa energía Luna no la habíamos agarrado Definitivamente Esa No la habíamos agarrado Además de esa También está la energía Luna de los De los Goombas Tampoco la hemos agarrado Así que antes de despedir El capítulo del día de hoy Tenemos que ver Cómo agarrar La energía Luna de los Goombas No, no, no te caigas No, no, no No, no, no No puedo creerlo No puedo creerlo Ya Valió caca todo Bueno Como les iba diciendo La Energiluna Antes de despedir el capítulo Agarramos esta Energiluna Sobre la colina De sal Esta Energiluna Y falta la de la señora Goomba El asunto es Cuántos Goombas necesito Y cómo le voy a hacer Para Bajarlos En realidad Creo que bajarlos No va a ser el problema El problema va a ser Averiguar Cuántos Goombas Voy a necesitar Porque miren Aquí tengo Cuatro No sé si con cuatro Sea suficiente Oh, ahí hay otra Energiluna Eso es nuevo Para mí Una Energiluna Nunca antes Vista Sígueme 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 No lo alcancé ¿De veras? ¿Cómo me voy a subir? ¿Cómo voy a alcanzar A subirme a este? Tengo que hacer Que me persigan Pero de este lado Chequen De este lado Persíganme Goomba Eh Aquí Persíganme 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 Ahí voy ¿De veras? Todavía no puedo Entonces persíganme Por acá Bien, perfecto Entonces voy a tener Que agarrar a estos Y voy a tener Que utilizar Este método Bien Ya con estos Larmo Creo que ya con estos No ocupo más Vamos por acá Por acá Por acá De hecho Me dan ganas De dejarlos aquí Un ratito Pero no Me voy a ir directo Por lo que te truje Vámonos por la señora Goomba Vamos a seducirla Como nunca la han seducido A la pobre señora Como nunca En su vida La han seducido Hola señora Goomba Deme una luna Ándele Cáigase Cáigase Sométase Ante el poder De mi bigote Sométase Ante el poder De mi bigote Me quedo con la luna La señora Goomba Se larga Asustada Porque dice ¡Ay no! Un bigotón Y ya Vámonos De regreso Llévenme de regreso Goombas De regreso Goombas De regreso Bien Por acá Vamos a ver Si alcanzamos A agarrar La otra energía Luna Que se vio De este lado ¿Creen que llegué? ¡Sí llegué! ¡Qué buena onda! No, no, no Los utilizo a todos Como herramientas Ese Mario Es todo un loco Porque los utiliza A todos Como si fueran Herramientas Oh Y aquí me pusieron A una flamita Para poder regresar A mi casa Sano Y salvo Sano Y salvo A mi casa ¡Perfecto! ¡Llegamos señores! Sanos Y salvos Con un montón De lunas Suficientes Como para viajar Al siguiente reino Pero eso Lo vamos a dejar Para el capítulo Que sigue Ahorita por lo pronto Hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Ya saben que Cuando este capítulo Llegue a 2000 likes Podemos tener la seguridad De que va a salir Un nuevo capítulo De Super Mario Ores Y nuevamente Pues una disculpa Por la tardancia Por la tardancia Por la tardanza De este video Había estado enfermo Los días anteriores Me ha costado Me ha costado Me ha costado Me ha costado trabajo Recuperar el ritmo Pero ya estamos Otra vez Sanos Y salvos Fuerte Para poder seguir Grabando Más y más videos Así que Estamos retomando El ritmo Muchas gracias A todos los que Apoyan la serie Dejen su comentario Síganme en las redes sociales Y también síganme En mi canal de Twitch Para que no se pierdan Cuando hacemos Directo Denle a la A la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que subimos Nuevo video Eso también es muy importante Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Bien, buen sentonazo Mario Buen sentonazo Creo que es hora De echarnos Un buen cafecito ¡Ah! ¡Ah! Por fin un descanso Capi Por fin Un descanso Ya nos hacía falta Un cafecito